¡Aplausos! 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 Dibujado en mis cúmulas Camino tras la esperanza De una manada de tu edad Y todo lo que vi Fue el sueño de un día un día La soledad del cielo Que tiene lo que trajo Refugios de plazo y calor Un abismo de esperanza Para otra historia que contar Si nos volvemos a encontrar En un estante Este constante sin parar Otra historia que contar En este torno y recital Y delante Que nos consume Que nos consume Queremos ver Todas las manos arriba La soledad de tu edad La soledad de tu edad La soledad de tu edad La soledad de tu edad